Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Ahora que se acerca el veranito, apetece tomarse algo fresco, y una de las opciones más saludables es un gazpacho. En este caso he optado por el gazpacho fresco de Hacendado. El gazpacho fresco de Hacendado está producido por la empresa Cítricos del Andarax S.A., de Gador, Almería. Lo podemos encontrar en dos formatos. Yo he comprado la botella de un litro que cuesta 2,75 euros, pero también hay una botella de 330 ml, que cuesta 1 euro, lo que nos da un precio por litro de 3,03 euros. Como es habitual, la botella grande es más económica. El precio está en la media, ya que hay algunos más económicos, pero otros más caros, y para ser fresco el precio está bastante bien. La diferencia entre el fresco y el normal es que el fresco no está pasteurizado, por lo que va a conservar todo el sabor, pero también hay que consumirlo más rápido. Lo podemos encontrar en la zona de refrigerados de Mercadona, y tiene una fecha de caducidad de dos semanas, aunque indican que si se abre hay que consumirlo en 24 horas. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva tomate, agua, un 7% de aceite de oliva virgen, pimiento, pepino, vinagre de vino, sal y ajo. Así tendrían que ser todos los listados de ingredientes, únicamente productos naturales, nada de aditivos. La información nutricional viene por cada 100 ml. Tiene un valor energético de 75 calorías, con 7 gramos de grasas, de los cuales 1,3 son saturadas, 2,5 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 1,5 son azúcares, 0,6 gramos de proteínas y 0,75 gramos de sal. Las bebidas pueden ser muy traicioneras, ya que aunque parece que no, tienen bastantes calorías, ya que en un día de calor es muy fácil beberse el litro entero del gazpacho, lo que suma 750 calorías, así que tenerlo en cuenta. Antes de tomarlo, tenemos que agitarlo, porque los ingredientes se separan. Este gazpacho tiene una consistencia muy suave, está ultra triturado y no se nota en ningún tipo de trozo de los vegetales. Tiene un sabor bastante potente, pero os tiene que gustar el pepino, porque es el sabor que más destaca. Yo no soy muy fan del pepino y lo encuentro demasiado fuerte, pero aquí cada uno tiene sus gustos. No está malo, pero si te lo tomas después de la siesta, te despierta de golpe. En definitiva, al gazpacho fresco de hacendado le doy una nota de un 8. El listado de ingredientes es inmejorable y es una alternativa mucho más sana que cualquier refresco. El precio no es excesivamente caro, pero tampoco es de los más baratos, por eso le bajo un poco la nota. A mí particularmente no me acaba de gustar el sabor, ya que el pepino no me va, pero vale la pena probarlo para ver si os gusta. Poner en los comentarios si queréis que pruebe algún otro producto en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.